El día de hoy les vamos a contar dónde está Fátima y dónde está Julio. Hay que mantener tranquilidad. Pues es que tú me pones bien de nervio. No, 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 espérate. Despacito, eso. Eso, vele teniendo confianza a la troca. Eso, que muy bien. Muy bien, va, muy bien. Ahí le vamos. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... Los Miniboy. El día de hoy les vamos a contar dónde está Fátima y dónde está Julio. Exactamente. Mucha gente, mucha gente piensan que andamos peleados, que nos separamos, que cada quien tiene su show, todo el rollo, pero no es así, gente. No es así, todavía seguimos reunidos, todavía tenemos el nombre de los Miniboy. La marca de los Miniboy, la verdad, aquí estamos, estamos en los... Este es de los Cumbie Kids. Pero aquí está, como quiera, es los Miniboy. Y también mucha gente están diciendo, ¿por qué no nos cambiamos el nombre de los Miniboy? Pues mira, yo por mi parte es el jefe que es el que nos trae y él es el que nos pusimos la playera. Por eso estamos haciendo el honor al Miniboy, a mi hermano. Pero van a venir varios invitados porque van a querer integrarse con nosotros a los shows, a los eventos, a los videos. Mi opinión es de, ¿por qué no nos cambiamos el nombre de los Miniboy? Como lo acaba de decir mi tía, pues el mero mero es el Miniboy. Pero pues aquí se varía el show que se maneja de hombres y mujeres. Entonces por eso no nos hemos cambiado el nombre, porque salimos hombres y mujeres. Entonces se maneja de dos tipos, de hombres y mujeres, por eso. Bueno, entonces el tema va a ser de ahorita de hablar de Fátima y de Julio. Exactamente. Entonces para que vaya viendo. Pero primero vamos a botanero. Espérame, espérame, pero para que la gente vea que vamos a cambiar también hasta todo eso. Con el tiempo vamos a cambiar muchas cosas. ¿Cómo ves, chapis? No, sí. Porque la gente nos han pedido uno, nos han pedido dos, nos han pedido tres. ¿Sí o no, chapis? Ah, sí, eso sí. O sea, la gente, la gente es la que ahorita estamos para allá y para acá y para allá y para acá. O sea, a lo mejor mañana no vas a estar tú grabando, yo tampoco. O sea, vienen ellos de elevación, Minivoys contra Fátima. O sea, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Sí, va a haber ocasiones donde a lo mejor mi tía no esté en un video, no salga, pero no significa que sea porque estemos peleados o porque se haga separado, no. Porque ella tiene sus asuntos con su familia. Compromisos. Ándale con su familia, o sea, como todo el equipo tiene... Ella también, ella también tiene su novio, tiene sus compromisos. Es la verdad, chapis, no digas que no, es la verdad. Y luego también tú, ¿y comes o no comes? Sí, sí, voy a comer. Ahorita estoy viendo unas tostadas. No, 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 no te hubiera hablado de la comida, chapis, ya valió. Pues para qué no, la invoca a ti a... Chapis, ¿apoco en medio de grabación vas a comer? Pues sí, para todo el tiempo, ¿sí o no? Oye, pero la gente ya sabe que eres bien comelona, a veces te duelen la dieta. No, no sé nada. La dieta, chapis. La dieta, la dieta, la dieta. Oiga, señor. ¿Quién me ve? No, no la veo. No, no me ve. ¿Dónde estamos? Ah, allá. Don. Oiga, disculpe. ¿Qué vende, oiga? ¿Qué vende? Ah, de ceviche preparadas. ¿Preparadas ceviche? Oiga, y las aguas frescas las veo muy ricas, muy, muy agradables. ¿De melón? ¿De melón y cuál más? ¿Cuál más? Yo no veo más de melón. De melón, de melón, cabeza de melón. Órale. ¿Tiene cabeza de melón? Pues vámonos para allá de aquí, para ver, para ver que nos atiende el señor, porque no nos ve. No se le antoja. ¿Qué se le antoja? La tostada. La tostada, no, pues todos se me antoja. Todos se me antoja, pero ahorita primero el agua. Oiga, ¿me puedes poner un durito? Sí. Porque yo sí estoy bien durita. Venga, venga. Yo me he hecho porras hoy. Oiga, póngame un durito. Ay, ya se va a caer. Ya ve, ya ve. Ya se hacen uno. Ala, torre, espérate, ya me confundí. Ya viste, ya viste. Son hermanos. Son gemelos, cuates. ¿Qué son? ¿Te parecen, oiga? Ah, pero él tiene ojos de color como yo, mira. Él tiene ojos de color. Frijoles no. No, porque no quiero... No, menos frijoles. Sí, porque si no, no quiero amarantizar ahí donde vengo, dando vueltas. Sin frijoles. Sin frijoles. Ay, qué padre. Mira, qué rico durito. Eso es chile, oiga. Aquí hay unas semillas, pero chile, ¿qué onda? No, chile. Es chile. Ah, a mí me da una, pero de ceviche. ¿Chica o dónde? Chica. Chica. Oiga, pero tienes crema. ¿Ya le echó? Ah, ya le echó, ya le echó todo por abajo, ¿verdad? Ya, por todo por abajo. Bueno. Eh, pero don, no alcanzo la salsa. Estoy chiquita. Échale. Échale, Tomás. Échale, Tomás. Échale, Tomás. Échale, Tomás. Échale. ¿De la que no pica? Porque si no, me va a quedar... Me voy a venir toda como leona, enojada. No, después no. Échale, 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 échale. Ay, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Porque ni que... No estoy cruda, no estoy cruda. Se ve muy antojable, tío. Eh. ¡Ah! Ya ve, me va a invitar, ¿o qué onda? Usted dígame. Órale, ya está. Ah, aquí ya me está preparando mi tostada de ceviche. Que lleva, pues, el ceviche y... Y el aguacate nada más. se me atojó el aguacate como que me le echa tantito aguacate quítate chapiz le quisiera dar pero se me hace que no le voy a poder dar pues que bueno mira bien petitoso petitoso el señor hace la comida muy bien y tiene sus manos muy limpias está tratando de de hacer las cosas bien para que el cliente se vaya contento eso es bueno buenas tardes buenas tardes señorito ah si usted ya muy bien muy bien nada más denme chance para dejar aquí el durito no 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 ahí lo voy a dejar vengase vengase papá a tomarse la foto agáchese agáchese para que te ponga bello para que te ponga bello la gente aquí se está tomando la foto eso es lo bueno bueno gente ya no tuvimos las cosas pero vamos a ir a un lugar para ir a platicar lo de lo que les habíamos dicho de inicio de donde está mi mamá y donde está Julio entonces aquí vamos a cortar si pues llegamos allá y para poder llegar y trasladarnos a ver a ver échale 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 la toto de ceviche ya llegamos aquí a la placita eso chapis eso es bueno ahorita vamos a platicarles todo el contenido de Fátima y todo lo de Julio la verdad vamos a platicarnos vamos a sentarnos un ratito a platicar chapis para que la gente sepa que que explicarles los movimientos que tiene Julio y los movimientos que tiene Fátima porque porque no han venido a a grabar chapis si no han venido a grabar hasta me empañé chapis hasta me empañé chapis aquí vamos a es que ir a compramos un snack para venir a relajarnos y comer gracias como ves chapis pero yo ya me adelanté ya me lo ya te lo comiste rápido ya me lo comí pues yo no mira mija todavía voy a comer vamos a platicarle por paso por paso así me gusta comer así despacito para ver que que le vamos a decir a la gente que se dé cuenta de lo que atrás otras bambalinas de los de mis hermanos bueno porque nos han escribido nos han dicho que por qué no ha no ha grabado mini voice por qué no ha grabado Fátima que pasó que pasó con tu mamá mire la verdad de mi mamá este ella está trabajando ella mucha gente ya sabe mucha gente no sabe pero nosotros estábamos anteriormente antes de que empezáramos esto de los youtube estábamos con lo de la lucha empezamos con lo de la lucha porque pues se bajaron los eventos y todo ese rollo entonces este se dio la oportunidad que a mi mamá le ofrecieron irse en agosto se fue en agosto e irse por cinco meses desde agosto estaba tu mamá fuera de la ciudad exactamente entonces está con la empresa de Robles Promotion ahí en la lucha que ella también es luchadora que es mini Tiffany allá en Estados Unidos pero que hace ella ella lucha con otra chaparrita o lucha con una grande chaparritos allá porque la gente va a empezar está luchando con quien como le hace o por qué esto y lo otro a ver platícales bueno ella está luchando allá con puro chaparrito y si pues se fue allá a trabajar a darse su oportunidad a quererla a conocer pero sabes por qué por qué por qué se fue a la lucha libre ella también acuérdate no sé si te platicó tu mamá que nuestro papá tu abuelo el que luchaba y ahí es donde traemos la sangre adrenalina todo lo que da quiso seguir como quien dice la generación andale quiso seguir la generación porque ella le gusta también la adrenalina le gusta la lucha libre le gusta el toreo porque estuvimos con los eranitos toreros tu papá también es de torreón coahuila y también historial o sea nos gusta como ser chaparrito nos gusta mucho la adrenalina la gente no porque nos vean chiquitos no nos gusta trabajar nos gusta trabajar bastante muchísimo nos da la bailada nos da lo rudo nos da todo lo que se pueda en trabajo en extremo en extremo nos gusta nosotros no nos detenemos en nada en nada y más que nada también ahorita vas a platicar lo de miniboy o sea julio que es mi hermano él ha preguntado en las redes que también que dónde está que cómo está cómo ves tu chapé platícale para que vean que la gente o sea la gente no estamos como se dice no estamos desesperados bueno porque mucha gente van a pensar no es que se separaron es que ya no hablan es que ya no ya están peleados ya todo esto o x cosa o chapé ya se separó de su mamá no así no es así no fueron las cosas y así no van a ser las cosas aquí el problema es de que se dio una oportunidad bueno mi mamá se dio una oportunidad este la aprovechó y allá está muy bien gracias a Dios está trabajando todos los días le marco y le manda saludos a ustedes se van a preguntar y luego cuándo regresa Fátima cuándo van a van a grabar con ella bueno ella tiene un contrato desde el primero de agosto hasta 22 de diciembre que ella ya es cuando se viene para acá para Monterrey entonces el 22 de diciembre ya está con nosotros primeramente Dios y pues ya se termina su contrato y va a seguir otra vez aquí en los videos porque pues es algo que aquí bueno el equipo de los mini boys somos nosotros bueno yo y mi tía y mi mamá y mi tío es una de las integrantes que se nos fue pero va a regresar a trabajar con nosotros otra vez como un equipo ese es el detalle es la verdad que ella ahorita le hablaron para que pudiera ir a ese lugar pero bueno no pasa nada aquí vamos a estar explicándole los comentarios la gente que nos digan que esto y que el otro y nos estén escribiendo en las redes para responder nosotros estamos puestos y todo el rollo los comentarios están abiertos a 24 horas bueno ahora seguimos con el tema de mi tío vamos a ir a decir por qué mi tío ya no sale en los videos por qué por qué porque mi tío también o sea los dos que es mi tío y mi mamá le salieron un contrato bueno a mi tío le ofrecían primero el trabajo y él tiene un contrato allá en Estados Unidos también que está trabajando allá pero está trabajando y está enfocado con su familia y pues ahorita los dos pues ellos son los únicos que tienen visa porque pues cuando yo tenga mi visa pues yo también me voy a ir para allá a trabajar es que Chápez no tiene visa todavía porque está muy chiquita y le hace falta usted sabe bien que ya cuando es adulta ella va a hacer sus papeles va a arreglar todo y se va a empezar a dar vuelo a la hilacha o sea ella va a empezar a abrir sus caminos sus pininos ya sea aquí con los minibox o ya sea de la lucha libre porque también trae mucha adrenalina en su corazoncito o también en la toreo o en la nadada o arquitecta no sé lo que se le pegue la gana porque de repente nosotros como chaparretos tenemos mucha energía mucho drenolina entonces ya explícale más a lo de tu tío pues mi tío pues ahorita él antes de que se fuera de aquí que se fue para allá para el otro lado nos dijo y habló con todo el elenco de los minibox que él naciendo su hija se iba a enfocar en su hija y en su trabajo él ya cuando crecía su hija y entendía un poco las cosas ya iba a poder conversar con nosotros el estar con nosotros o sea por eso no ha estado mucho que lo han visto ustedes pero realmente él es el que nos manda nos habla saben que vayan a un evento vayan a otro evento él es el que él es el que está el coordinador de nosotros y la verdad no lo dejamos abajo porque estamos tratando de apoyarlos como una familia de trabajarlo unidos o sea de nosotros siempre hemos estado unidos siempre vamos a seguir unidos pero ahorita mi tío él pidió su tiempo su espacio su espacio con todo su hija y su familia exactamente porque nació la niña y está su esposa y están sus otros sus dos hijos de ella de él perdón de él él quiere su espacio cuando él ya se sienta preparado y a gusto y que pueda regresar estamos bienvenidos ustedes como quieran saben que es un mini voice aquí dentro de esta familia exactamente y no estamos peleados como lo vuelvo a comentar no estamos peleados no nada nos llevamos súper bien pero sí para nada al contrario nosotros tratamos de que la gente como les vuelvo volvemos a decir que vengan los demás compañeros a reunirse a checar el que quiera venir a trabajar con nosotros bienvenidos el que quiera también conocernos bienvenidos exactamente aquí en Monterrey Nuevo León y también para que conozcan a Chapis que conozcan a Fátima que conozcan a Lucero que conozcan a la chapulina que va a venir esta Isabela Chabelita ella también también trae el carisma también ella va a entrar al mini voice pero pues ahorita ya les explicamos más o menos el sistema de cada quien mi hermana trabajando en la lucha libre mi hermano trabajando con su familia darle su espacio y aquí esta Chapis mañana se puede ir a ir a Los Ángeles California a Dallas o no sé donde vaya porque si la han pedido ahí como la ven ahí si la han pedido le han dicho vente vente para acá con nosotros a trabajar ya sea a Tijuana a Cancún se la han llevado se la han llevado pero realmente ahorita ella prefiere un ratito estar estable aquí con la familia porque pues todavía me falta mi vida entonces primero la quiero aprovechar aquí porque está chiquita déjate ya pase los 18 años y ahora si ya va a empezar a precio no va a pedir permiso ustedes creo que van a pedir un vale la Chapis va a decir yo me voy ya me voy así es ok nomás para que sepan de nuestros contenidos y la gente se escriban en las redes y nos y luego hay que también agradecer ¿qué Chapis? porque creo que todavía no hemos agradecido porque llegamos a los 100 suscriptores ah sí compartan los demás videos ahorita que te salga este terminando este video compartan a nosotros se los agradecemos de todo corazón para que la gente nos esté ayudando y apoyando y dándonos like este video lo estamos haciendo porque por ustedes porque ustedes preguntaron donde está Minivoice donde está Fátima y ahí les estamos dando 24 7 siempre andamos viendo sus comentarios sus buenos comentarios sus malos todos son recibidos gracias por toda la gente que nos están viendo y les mando muchas bendiciones y a toda la gente ya no les podemos decir más más que muchas bendiciones a toda la gente a sus hogares también y no estamos peleados no, no estamos peleados no estamos peleados no estamos peleados si a veces ver a mi tía con cara de enojada así es no estamos peleados así es así es mi tía no estamos peleados no estamos peleados mi tía siempre tiene tu cara de enojada yo tengo cara de siempre de reír al contrario yo soy feliz no, esta es la loca yo sí estoy chistida bueno, entonces suscríbanse denle like y comenten que el siguiente video quisieran ver y siguenos en todas las redes sociales como los mini boys y les mandamos un beso y un abrazo y un todo adiós bendiciones a todos nosotros somos los mini boys